del Bronco Lara, rapidito, vamos a revisar lo que vamos a tener este sábado porque pues se va a enfrentar el Bronco Lara, uno de los peleadores más emocionantes que hay en la baraja boxística, Mauricio, el Bronco Lara va a estar enfrentando a José San Martín a pelea, pues bueno, no, que seguramente va a ser de knockout porque así nos tiene acostumbrados este mexicano. Bueno, a ver, voy a continuar con el estilo, perdón, con las con las imágenes, sí, sí, señor, el frente a frente, chéquenle, por favor, póngale atención a todos los miembros Rinsight y a toda la gente que seguramente va a estar pendiente el próximo sábado a través de la plataforma Dazón, pónganle un ojo a lo que hace Mauricio, el Bronco, Lara, cada vez que sube arriba del cuadrilátero, de qué manera fulmina a sus oponentes. Vamos a revisar el frente a frente entre estos dos peleadores, échenle Mauricio, el Bronco Lara tiene 24 años de edad, 27 peleas totales, en su haber 24 victorias, de las cuales 17 han sido por la vía rápida, solamente dos derrotas para él y un empate. El porcentaje de knockouts a favor de él es del 62%, mientras que los rounds boxeados 115 para el Bronco, en la altura para él 1.70 y el alcance 1.68 para el contendiente, próximamente seguro campeón del mundo. La guardia para Mauricio Lara es derecha, ahora en contraparte José San Martín, el colombiano, se va a presentar con 25 años de edad, 39 el número de peleas, censo a ver. Treinta y tres victorias, 22 por la vía rápida, cinco derrotas, solamente un empate. Ahora, chécate lo que viene, 53% de efectividad de knockouts, 199 rounds boxeados como profesional, siente la altura, es una incógnita al igual que el alcance, no la pude encontrar, no la pude localizar, y la guardia también para el colombiano es derecha. Ahora, los rivales más recientes de cada uno para revisar la posición que han enfrentado, esta es... Aquí está, a ver, vamos a repasarla. Ahora, el broncolar en su pelea más reciente noqueó de una manera espectacular a Emilio Sánchez, luego obtuvo un empate técnico ante Josh Warrington, lo recordarán todos ustedes, después noqueó a Josh Warrington también por un knockout técnico increíble, luego decisión unánime ante Sergio Puente, y luego más tarde knockout técnico ante Jesús Quijada. En contraparte vemos los últimos rivales, los últimos cinco de San Martín, un knockout técnico a favor contra Steven Monterrosa, luego decisión unánime ante David Cardona, decisión unánime ante Ricardo Román, decisión unánime ante Michael Bemond, y knockout técnico ante OVNI Padilla. Esto, los últimos cinco rivales, les decía, de San Martín, el colombiano. Bueno, datos combinados de este tiro para que llegas bien informado y tengas que platicarle junto con todos tus amigos a los que te acompañen en esta velada, será el sábado veintidós del presente mes, entonces, pues bueno, ya sabemos dónde está la cita, en la Plaza de Toros, México, en la Ciudad de México. Esto va a ser a doce saltos en peso, super pluma, no, en peso pluma, a doce saltos, San Martín es emergente, porque el Eidwood dejó la pelea tirada contra el Bronco Lara, transmite GDP, por supuesto, y la plataforma que sale ahí a un lado, y el récord combinado para este combate, cincuenta y nueve victorias, siete derrotas, dos empates, y treinta y ocho knockouts entre estos dos oponentes que se estarán viendo las caras, ustedes ya saben, allá en Ciudad de México, porcentaje de victoria asignado según su servilleta para esta pelea. No veo algún inconveniente para el Bronco Lara, creo que va a ganar por knockout, por knockout técnico, o antes cualquier otra cosa, pero antes del límite, por supuesto, antes de que acabe la pelea, creo que el Bronco Lara va a hacer lo suyo, y va a fulminar a San Martín, una pelea que no creo tarde mucho, la disposición de acabar los combates espectacularmente, se le facilitan y se le están dando al Bronco Lara, va a seguir dando manotazos, y desquitándose con furia ante todos los que le pongan en frente, señores, setenta y cinco por ciento para él, en la efectividad, en el porcentaje de victoria asignada por su servilleta, mientras que el colombiano San Martín, tan solo un veinticinco por ciento, lo que tenemos este fin de semana, señores, que pelea la que vamos a ver un espectáculo, como siempre, grato ver al Bronco Lara, camaradas, así que bueno, hay que estar pendientes, esto va a estar en la transmisión de golpes de poder, en las pantallas de la membresía Rinza y todo esto, tú lo vas a poder ver. ¡Gracias!